que era Pedro de Alvarado y su esposa de la cueva fue, entró en una pena enorme y lloraba por todas las calles y se le recuerda en los escritos de la época como la viuda sin calma. Y a ella la nombraron gobernadora del reino de Guatemala, porque esa zona que después vemos qué tan grande era, la nombraron como reino de España, bajo la dominación de España. El 9 de septiembre la nombraron gobernadora y el 11 de septiembre vino una erupción del volcán de agua que creó una alud y un torrente de lodo que cobró la vida de una gran cantidad de personas, entre ellas la de la gobernadora, que no alcanzó a gobernar sino dos días. Esta ciudad en realidad fue reconocida en 1543 como la capital, pero de lo que hoy en día es, en esa época le decían Mesoamérica, que viene a ser prácticamente toda la parte sur de México, todo lo que es Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, o sea que abarcaba demasiado trayecto, demasiada extensión. Era una ciudad de gran importancia que atrajo no solamente a aventureros buscando fortuna, sino a muchas comunidades religiosas. Es sorprendente que en un casco de la ciudad que tiene solamente unas 12 cuadras se concentran casi 30 iglesias y eso sin contar que dentro de los conventos había capillas y oratorios que eran verdaderas iglesias y sin contar las ermitas que estaban también diseminadas a lo largo de la ciudad. En este mapa conceptual más o menos vemos la parte central que es el parque, las denominaciones se hacen hacia el norte, una misma calle se puede llamar norte y hacia el sur llamarse sur y lo mismo las carreras del parque hacia la izquierda se llaman poniente o se llaman naciente. La arquitectura de la ciudad es bastante española, son ventanas que son apuntaladas con madera, utilizan las columnas de granito y los linteles en piedra, en soleras de piedra. Son construcciones todas hechas en piedra, pero ellos cosieron también ladrillo y vamos a ver más adelante que muchas de las construcciones tienen no solamente piedra sino también ladrillo. Es muy común ver en el frente de las casas adornados con cruces, adornados con cosas alegóricas de la familia en la época colonial. Hoy en día prácticamente todas esas han desaparecido porque eran bien adornadas y desaparecieron, como todas las ciudades grandes, como le pasa a Roma con el mármol del coliseo que se lo llevaron para las casas particulares o para las iglesias del Vaticano. La calle típica de Guatemala es empedrada, no han dejado modificar una sola cuadra, no es pavimentada, cuando uno en carro es como si estuviera uno en una trocha porque eso brinca uno y los carros se desajustan pues terriblemente allá. Es colorida, no es como las ciudades coloniales nuestras como ve uno en Villa de Leyva que predomina el blanco, o en Girón que predomina el blanco, sino aquí es de gran colorido. Todas las casas buscan tonos de colores muy diferentes. Las ventanas, aunque esta no es antigua, simula una de las ventanas de las iglesias que estaban, que eran coloniales, que eran unas ventanas verdaderamente hermosas. Las calles todas son de edificios que no superan el piso, excepcionalmente hay de dos pisos, ¿cierto? Es muy común la chimenea porque antigua Guatemala es una ciudad que en época de invierno es bastante fría y aún en época de verano hacen fríos bastante fuerte, sobre todo en las horas de la noche. Entonces es muy común en las casas las chimeneas. Por todas partes se encuentra uno en ruinas, lógicamente de treinta y pico de iglesias que unas cayeron, unas reconstruyeron, otras no las pudieron reconstruir. Pero observan ustedes no solamente chimenea, sino este detalle arquitectónico en la casa que tiene el color terracota, ese techo con ventana, como una bóveda para iluminación interna, posiblemente de un sitio social de las casas. Es común el Cristo colocado frente a las casas y lógicamente fue la religión católica la que predominó en los habitantes de la ciudad porque no fue habitada por indígenas en ningún momento porque el español excluyó, como pasó en Medellín, cuando fundaron Medellín que les crearon áreas especiales en las cuales tenían a los indígenas y en los cuales podían estar los indígenas y donde pernoctaban porque en el día servían en las casas de los españoles. Estas casas ya reconstruidas o construidas como nuevas tienen que seguir la usanza de la arquitectura y los detalles de la arquitectura. Este es un hotel y usted ve que las portadas cualquiera que pase cree que es viejo, pero no, es una cosa nueva. Pero las originales son muy bien adornadas. Es increíble la cantidad de detalles no solamente en los hierros, sino también detallados en piedra o tallados en madera pegada o utilizaban otro tipo de material parecido como al yeso que era una argamasa que utilizaban para hacer esos detalles de la arquitectura. Es muy rico ver en las puertas de las casas antiguas estos andabones que hablaban como de la prestancia de la familia o del poder del dinero o del poder político que tenía la persona. Son bastante hermosas. Las manijas son en metal muy grandes y a la vez sirven de manijas y a la vez sirven para tocar la puerta. Las puertas son ricamente adornadas. Esta es la iglesia de la Merced que es una gran iglesia, es incluso más grande que la catedral pero es más, la veremos posteriormente. Y esta es una calle típica de antigua. Esta era la iglesia de la Compañía de Jesús no hay una, no pude encontrar en internet ninguna ni dibujo, ni cuadro que hubiese pintado la iglesia como era inicialmente pero esta era de la Compañía de Jesús que fue la que vino con los primeros que se asentaron en la ciudad y era una iglesia bastante importante. Cuando vino el terremoto de 1773 prácticamente la iglesia se cayó. No quedó sino esta parte interna que es hecha como unos dibujos de la época y los pocos pedazos que fueron quedando con los sucesivos terremotos esta es una zona de gran sismicidad Antigua Guatemala ha pasado por los terremotos de 1717, 1751, 1773, 1942, 1984 que han ido devastando no solamente a lo que quedó en pie y hay muchas que arquitectónicamente las han conservado pero que no se les puede visitar porque no le garantizan que a uno que si entra allá no se le caiga un muro en un momento había un temblor entonces solamente la ve uno desde la parte externa esta es la iglesia más antigua la de la Compañía de Jesús observen ustedes los detalles y observen la fuerza que tenían los temblores las imágenes que tenían en la parte en el frontis se cayeron o perdieron la cabeza algunas todavía la conservan pero casi todas perdieron la cabeza eso observaba uno en las iglesias allá y vean que no todo era hecha en piedra sino era de ladrillo cocido claro que aquí tiene uno la dificultad de discernir si este ladrillo fue colocado después tratando de reconstruir y las iniciales eran piedra pero dentro de las iniciales había ladrillo cocido este es detalle más cercano de la portada observen que se encabeza los santos este es el arco de Santa Catalina la antigua es un arco icónico de la ciudad y quien vea en el mundo esta arcada inmediatamente la identifica con la ciudad de Antigua pasa como con la torre de los relojes de Cartagena la gente la ve y dice esta es Cartagena la gente ve esta imagen y dice esta es Antigua Guatemala tiene un reloj que todavía funciona es una zona de mucho comercio de muchos restaurantes es una zona como decir zona rosa anexo a la iglesia de la Merced existe este convento que sobrevivió a todos esos terremotos y ustedes ven el tipo de techo aboveado era muy común en las construcciones de esta forma esta parte de las columnas si son reconstruidas pero el techo persiste a este convento le reconstruyeron una parte pero ustedes observan aquí restos de lo que era anterior y algunos basamentos de la iglesia se ven aquí adelante de perdón del monasterio de lo que era antes esta parte fue reconstruida esta parte fue la que se cayó esta fuente que está aquí en este convento de la Merced no era aquí según pude yo datar históricamente en lo que pude encontrar era una fuente que fue trasladada en el año 44 del convento de San Francisco una fuente grande es muy hermosa muy adornada cuando la decretaron monumento nacional la trajeron del convento de San Francisco que queda como a kilómetro y medio y la trajeron hasta ahí para colocarla en ese sitio estas son las columnas que yo le decía de lo que era el original convento muestran en la parte del convento muestran estos sitios donde guardaban las obras en las que transportaban líquidos no solamente vino sino aceite y esta es la parte del segundo piso que ustedes ven todavía parte de las columnas porque esta donde estamos parados aquí si es una parte vieja del convento y esta es la fuente desde la parte superior es una fuente inmensa todavía con su fuente de agua establecida y todo no solamente en el sitio de donde la trajeron sino donde la pusieron observen ustedes lo gran lo ancho de los muros eran muros que tienen casi metro y medio y posiblemente estos sobrevivieron pero así se construían todos los muros y a pesar de eso la gran fuerza sísmica destruye todos estos edificios estos son vestigios de lo que era antes el convento la parte de abajo del convento hoy en día la utilizan para guardar los pasos que utilizan en Semana Santa nosotros nos hicimos en Semana Santa pero más adelante les voy a mostrar cómo es una Semana Santa allá en una foto que nos facilitó la sobrina de Luz Victoria esos pasos son enormes todos construidos en madera son tan supremamente pesados que para poderla movilizar son 60 o 70 hombres los que movilizan estos pasos esta era la iglesia catedral original de la ciudad de antigua y era una gran catedral de tres naves de dos domos posteriores y de una torre posterior no era anterior sino era posterior era suntosa los planos aquí los muestran y muestran cómo esta catedral que se construyó en el 45 la demorieron para hacerla nuevamente en el 69 porque ya había sido afectada por algún temblor y en el 17 fue dañada en el 71 también y en el 73 ya no aguantó se vino toda al suelo y en una forma tal que no pudo ser ya reparada y además de eso se cretó el que la ciudad cambiara de sitio a la donde está actualmente la capital del país en Guatemala pero funciona anexa a las ruinas lo que es la parroquia de San José esta es la ruina de la como quedaron esto en un tiempo estuvo abandonado ahí funcionó hasta una fábrica de jabón y sirvió de parqueadero mucho tiempo hasta que fue recuperada desde el 44 y ya hoy en día es una ciudad pues que es una meca desde el punto de vista turístico hay encuentros turistas de todo el mundo en la parte externa de uno de los laterales reconstruyeron una parte de cómo era la iglesia por los planos que se sobrevivieron y los los adornos eran así pero si nosotros nos vamos a la parte interna aquí en la parte de acá está lo que le mostré adelante en la parte interna no hay nada porque el techo prácticamente cayó las boas se fueron al fondo a pesar de que eran unos basamentos y unas columnas enormes piensen la fuerza del terremoto están los escudos que tenían en los en la parte superior de las cúpulas por dentro de la iglesia de las que sobrevivieron miren lo grande de las columnas es hermoso ver todas estas ruinas y ver toda la historia de esta gran ciudad esta era una tumba que se dice que aquí estaba enterrado enterraron a uno de los primeros fundadores de la de la ciudad pero nadie pone nombre porque no no consta quién es los detalles son hermosos miren ustedes la gran filigrana de los adornos de las bases de las cúpulas esta es una parte ya externa de la de la ruina y parte de otros pedazos que quedaron ahí porque la gente recuperó mucha parte de ese material para llevárselo para construir en otras partes o en otras iglesias para reconstruir otras iglesias pero conservan algunas de las que quedaron acá o que pudieron recuperar de otros sitios y que supieron que eran de la iglesia este es otro de los pasos de semana santa guardados dentro de la iglesia en una de las el convento anterior comunicaba con la iglesia y ahí depositan todas estas cosas esta es una de las entradas principales que la la cerraron no solamente para no dejar entrar a la gente por el peligro que había adentro sino para que no se acabara de caer vamos hacia el parque principal de la ciudad aquí a la izquierda vemos el palacio de la municipalidad es un palacio hermoso grande esta es una fuente en el parque que estamos llegando la llaman la la fuente de las sirenas las sirenas es el símbolo de la ciudad y esta fuente es de 1738 y quedó en el mismo sitio donde la construyeron no porque la hayan llevado al parque sino ahí fue toda la vida y ahí está desde entonces este es el palacio que antes era de los capitanes en realidad al principio pasó a ser como una sede de los eclesiástica pero pronto que hicieron los edificios de los conventos y otras cosas pasaron a ser como el asiento donde era así como decir los militares pero se llamaba así de los capitanes generales esta foto es tomada desde el atrio de la iglesia esta es la iglesia que hoy en día que en esa época era de San José las iglesias que sobrevivieron fueron las iglesias que no tenían gran altura las que tenían torres altas todas se fueron al suelo las de poca altura se conservaron como esta que era la iglesia de San José esta iglesia es la que en uno de los temblores incluso del 73 acabó de caerse pero la reconstruyeron y hoy en día funciona como la catedral de antigua recuperando y reconstruyendo todas las imágenes nuevamente que tenía originalmente la iglesia de San José es una iglesia bastante bonita sin ser la más suntosa de la ciudad porque la más suntosa es la de la merce como veremos más adelante es una iglesia que tiene gran cantidad de imágenes los apóstoles en todo su frontis miren los detalles de esos arabescos de esas portadas la parte interna es bastante hermosa un piano el órgano el órgano de la de la iglesia altares en estos sitios es donde llega el santo sepulcro en una de las semanas santas esto es una foto prestada ustedes observan aquí esto no es un tapete esto es hecho en con flores con anilina con arena con acerrín de madera que hacen todos estos tapetes que son diseñados para que el paso pase sobre él y lo así lo dañe pero es la gente los construye con gran amor amor a Dios decirle esto por aquí esto es para que usted pase las ofrendas que hacen en esas épocas de semana santa ofrecen las frutas ofrecen sus verduras para pedir más cosecha es favorecido todo Guatemala por ser terreno volcánico que favorece mucho la agricultura y la sorprendente calidad y tamaño de las de las frutas y de las verduras aquí como están construyendo los estos que se lo llaman los tapetes y estos tapetes incluso les ponen figuras y ellos saben que se las van a pisar pero no les importa porque lo hacen como una ofrenda y se disputan el honor de poder hacer un tapete y que los dejen hacer un tapete en el trayecto por donde van a pasar los pasos de semana santa miren el colorido voy a pasar ligero porque son muchos pero para que ustedes vean lo grande y lo hermoso que es eso es típico la gente en semana santa si ustedes pueden ir serían porque conocen la ciudad y a la vez ven lo de la semana santa son fotos de la semana santa miren un paso de esos la gran cantidad de personas que necesitan tener para poderlo movilizar los penitentes los niños cargando las cruces las procesiones nocturnas son hermosas hay varios eh 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 varias estatuas del Cristo caído que sacan porque toda la iglesia las aportan y no solamente son los pasos de la iglesia sino también circunstancialidades de la pasión de Cristo aquí está por ejemplo el palacio de Herodes simulando la presencia de Jesucristo ante Herodes el ático de la iglesia volvemos ahí al sitio para seguir nuestro recorrido al fondo ustedes ven tapado uno sorprendentemente llega el día en que uno ve destapado uno el volcán de agua este fue el volcán que hizo erupción allá al fondo esta es la casa parroquial la iglesia de San Francisco es otra de las iglesias icónicas de la de la ciudad aquí muestra un unos dibujos de cuando hubo los terremotos terremotos de Santa Marta que llaman de 1771 esta es que salió bien librada y no la no la tumbaron pero varias veces en el 1874 mucho tiempo después quedó así en esta forma pero sin embargo la recuperaron y hoy en día está en esta situación y es visitable en su interior es muy hermosa la iglesia de San Francisco el grande el convento de Santa Caterina Mártir la iglesia de este convento la utilizan en tiempos fríos para guardar los pasos de la semana santa que se lo permite que uno los visite en una época que no es semana santa y se pueden ver toda la imaginería de la de la procesión esto es alrededor del palvario otra tumba otra ruina que uno visita es la del convento de San Francisco ahí existe hoy en día la tumba del hermano Pedro que es el santo que les hace milagros allá los guatemaltecos y lo visitan y allá van en los ejes y le hacen romerías queda dentro del convento de San Francisco era un convento muy grande que tenía iglesia a la vez y esta era una maqueta parcial de lo que pudieron reconstruir por planos porque los planos originales no se encontraron todos sino parte entonces de lo que encontraron de los planos construyeron esta parte una maqueta la bóveda principal de la iglesia como quedó eran columnas inmensas anchas y a pesar de eso se fueron al suelo la iglesia de San Sebastián San Sebastián es el santo de los temblores y que hace que a la gente cuando tiemble se invocan a San Sebastián para que calme la furia de la tierra convento de Santa Clara es también icónico allá la portada es hermosa esta era cuando uno habla del convento de Santa Clara es iglesia y convento a la vez esos son los laterales otra una de las entradas las ruinas de otra iglesia de la que era la de San Sebastián la de Nuestra Señora del Carmen era una iglesia enorme muy suntosa en la época como lo que vimos anteriormente era la parte de frente y esta es lo que uno ve por detrás y hoy en día esto es lo que ve por delante y actúa en esa plazoleta como una una de las zonas de mercado de la ciudad la iglesia de Santa Isabel de Hungría estos frontis son hermosos verlos porque así no logro uno entrar porque además no hay nada adentro pero es es hermoso todo este detalle esa filigrana tan hermosa de los sitios las calles siguiendo el guía nuestro guía vamos viendo todos los detalles de las portadas de las entradas de lo que mostré en detalle al principio el palacio de la autoridad eclesiástica allá enfrente observamos la universidad de San Carlos la universidad de San Carlos es una de las más antiguas de todo América si nosotros hacemos referente de que en Colombia la primera universidad fue construida en 1826 fue fundada en 1826 la universidad central de Francisco de Pablo de Santander esta universidad fue fundada esta es la entrada de la de la universidad vean lo hermoso de de esa construcción fue fundada en 1675 observen cómo se escribía reino de Guatemala no existía la U sino era la O hoy en día todavía funciona como claustro universitario esta es una de las casas más antiguas que quedó en pie veo uno en esa casa los detalles de los techos hechos en madera y con unas filigranas hechas en un latón que traían de de Inglaterra por las calles se encuentra uno de los indígenas con sus atuendos típicos mayas que veremos más adelante esta es una fuente que queda frente a la iglesia de la merced observen ustedes también en en el basamento de la fuente las sirenas las sirenas es el símbolo de la de la ciudad el escudo de la de la de cómo mostraban ellos su presencia España aquí esta es la iglesia de la merced es una iglesia ricamente adornada en su frontis funciona no fue reconstruida y se pudo recuperar y la la pusieron en condiciones de que no amenazara la vida de las personas que la visitan miren esos detalles de gran belleza por todos los lados por todas las portadas por todas las entradas en su interior su altar mayor aquí otra iglesia san felipe jesús ustedes dirán que por qué le muestro tanta iglesia porque es que ya no encuentra una sino iglesia es lo fundamental en uno sino dos el palacio de los capitanes y el de la municipalidad el resto son iglesias lo que ve uno y casas antiguas la iglesia del calvario la iglesia de santa cruz la de santa san lázaro la de san pedro apóstol que fue una de las que pudieron reconstruir y todavía funciona conserva parte de todo esto se conservó sin embargo las estatuas se cayeron y esas no las pudieron reconstruir por eso estos nichos están vacíos una entrada también este es el tanque de la unión este era típico está la parte de las columnas se conservó y las reconstruyeron pero las pilas están tal cual eran en la época que llevaban el agua y ahí era donde las señoras venían a lavar la ropa no era en la casa porque en las casas no existían desagües sino después de que todo lo tiraban era a la calle y la ropa se lavaba era acá la gran riqueza del de de Guatemala es el jade lo ha sido no solamente para la actualidad sino para los mayas el jade es un material que solamente aparece en los cerca a las fallas donde hay volcanes donde hay rupturas y movimiento de placas aparece el jade que es un material supremamente duro muy difícil de tallar pero que los indígenas mayas tallaban con gran arte cierto no solamente lo cortaban lo tallaban eran capaces de taladrarlo pulirlo en la parte de abajo ustedes ven los elementos que utilizaban estos son originales de la época encontrados en los sitios donde hacían el tallado hacían figuras hermosas como veremos más adelante sobre esto hacían los cortes el tallado tenía que ser con unos tipos de material que era más fuerte que los de unos colores especiales que eran un poco más blandos pero observen ustedes miren las bellezas que ellos hacían esto por ejemplo es un hacha hecha en jade no solamente el valor del jade sino el valor de la fuma los tallaban y los tinturaban en las figuras de la iconografía que utilizaban los mayas como casi como un alfabeto observen ustedes todos los símbolos todos estos símbolos que ustedes ven en esas estatuas de jade son una una como decir el el de pertenecer a leo a capricornio ellos tenían sus símbolos de acuerdo no al mes en que uno cumplía sino al día en que uno nació qué figura tan hermosa este es un museo que estoy dedicado al jade así lucía posiblemente un sacerdote o uno de los jefes de los de los mayas su fuerza su su autoridad la mostraban con la gran cantidad de jade así como hacen hoy en día ciertos personajes que creen que porque la carne de oro es más grande entonces son imponentes ellos hacían su imponencia era con el jade adornaban sus collares máscaras orejeras anillos pulseras el jade más costoso hoy en día es el jade de este color turquesa porque como veremos más adelante tiene y sale en muchos tonos de colores y el de los más baratos es el negro pero este jade azul turquesa es muy costoso esta es una tumba de un sacerdote o gobernante maya no me sabe bien cierto ustedes dirán que porque están desordenadas las piezas porque se desaparece la carne y entonces no queda el sustrato de los huesos que se caen y entonces esta fue como fue encontrada y observan ustedes que se adornaban no solamente la cabeza sino los collares los brazos los antebrazos los tobillos con toda esa serie de objetos hechos en jade las máscaras este es un simbolismo que utilizaban los mayas en sus muertos era colocarle este cilindro de jade en su boca porque era como como a semejanza de lo que hacen los antiguos etruscos que le colocaban la moneda para que le entregara al caronte para que lo llevara con bien al inframundo ellos creen en el inframundo y para ellos hay el inframundo el mundo y el mundo superior este es un una representación a escala natural en el suelo de lo que es un calendario en el sentido de lo que uno representa como signo ellos lo llamaban el nahual 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 perdón el nahual por ejemplo este es el nahual para para mi día y hora de nacimiento porque a uno le hacen allá los cálculos en alguna joyería y le dicen a uno se necesita el día y la hora en que usted nació para saber cuál es el ascendente y yo soy el símbolo y que se escribe así pero que en maya se escribe en esta forma y entonces esto lo identificaba los personajes y cada indígena cargaba su 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 nahual y por eso podían saber las fechas de nacimiento en los calendarios que ellos lo utilizaban desde el año cinco mil antes de Cristo supuestamente acababan en el 2012 como se anticipó que decían que iba a ver el fin del mundo y al fin no pasó yo estaba sufriendo ahí por la máscara que en una de las joyerías me permitieron tener en las manos pero no costaba sino 10 millones de pesos y yo le ganta que no se me cayera este era el mostrario que tenían del jade observen los colores desde el negro hasta el blanco pasando por el turquesa yo lo que les decía yo ahora que existen muchos tipos y este es el jade en bruto que cualquiera pasaría por al lado de un volcán y ve uno la piedra y ve uno cualquier piedra es pero ellos sabían que era valiosa cuando se vallaba la comida en antigua representativa de lo que es Guatemala el plato nacional es el pepian que es como una especie de sancocho que se hace siempre de calle de carne y de pollo que lleva como el sancocho nuestro papa zanahoria masorca pero que para ellos lleva el jitomate el jitomate y el tomatito son dos salsas que son algo picanticas lo hay desde livianamente suaves o muy fuertes que usted verdaderamente no no tolera la comida en general toda es muy condimentada estas son los en general los estén los caldos pero la comida típica es muy variada existen cocidos chuchitos tamales enchiladas chucus paches fiambres caquis pochitos que equivalen a muchas de las cosas nuestras los tamales a las ayacas a las tortillas a una especie de sándwiches pero es muy variada y de muy buen sabor curiosamente uno siendo tan condimentadas no no cae mal para la digestión de ahí salimos hacia el municipio de San Antonio de Aguascalientes este es un municipio que es más viejo que el anterior viajamos de antiguo Guatemala en un trayecto que es relativamente muy corto hasta San Antonio de Aguascalientes pero lo que yo quería mostrarles en esta foto tomada de Google es la presencia del volcán de agua observen aquí el volcán de agua que diría uno que daño más fácil a San Antonio de Aguascalientes pero no la vertiente se abrió fue hacia esta zona que es donde queda la antigua Guatemala cayó por acá y daño a la antigua Guatemala pero esta parte de San Antonio de Aguascalientes se conservó en parte no toda por ejemplo la iglesia sobrevivió esta es la iglesia tal cual como estaba en esa época es una iglesia que como veremos más adelante tiene el mismo símbolo de la zona las sirenas en las los adornos que lleva la cúpula es una catedral de 1534 es supremamente antigua este es el frontis de la iglesia acostumbran poner casi que todos los apóstoles en en el frontis de las iglesias esto es parte de lo que es la torre del mercado del municipio de Aguascalientes es un símbolo que dejaron en el centro con los restos de muchos de las viviendas que quedaron como símbolo de la tragedia de la época porque esta ciudad pues también se vio afectada aunque una parte de la ciudad sobrevivió este es el edificio de la municipalidad de Aguascalientes de nuevo aparecen los lavaderos públicos aunque este está reconstruido y todavía funciona mucha gente está ya de adorno pero ya no se usa como lavadero de ropa pero hace poco funcionó como lavadero de ropa otra iglesia de San Antonio de Aguascalientes es típica las galletas de chocolate y las trufas Guatemala es un gran productor de chocolate fino y es muy sabroso tiene un sabor especial y lo saben procesar no es un chocolate dulce sino es un chocolate más bien amargo muy concentrado en chocolate puro no lleva otros compuestos como estamos acostumbrados a comer en las chocolatinas que prácticamente lo que come uno es azúcar es típico los tejidos que conservan la misma forma de hacerse de como lo hacían los indígenas mayas ustedes ven la vestimenta de las personas estas telas que se hacen hoy en día son las que utilizan los indígenas mayas los indígenas mayas no compran las camisas de algodón ni de dacrón sino ellos utilizan esto porque son los protege contra el frío y se sienten vestidos y se sienten conectados con su pachamama como dirían los indígenas incas para ellos es un honor tener ese vestido para los occidentales esto les suena como peyorativo como indígena pero en realidad para ellos lo llevan con orgullo lo hacen de gran colorido mira esta modelo aquí luciendo todo el el atuendo de como queda una nativa maya actual que es una población directamente descendiente de los mayas así visten ellos en el común yo no quería esto hasta que me desplacía otra si va más adelante y les voy a mostrar más adelante observen el gran colorido en que hacen esas telas y es una tradición que la aprenden desde niñas las niñas se paran al lado de la mamá la mamá al lado de la abuela y son uno en un sitio encuentra abuela señora hijas trabajando en el mismo sitio de ahí nos fuimos a Chiquicastenango porque esta ciudad escogida para visitar allá en Guatemala porque es la típica ciudad en la cual se ve el sincretismo religioso entre lo católico y lo maya la religión maya se hace un viaje desde antiguo Guatemala para llegar a Chiquiastenango depende nosotros cogimos esta vía de dos horas 19 minutos que es la pavimentada pero hay alternas porque hay accidentalidad en estas vías muy frecuente y se utilizaban alterna nos tocó el camino corto Chiquiastenango es una ciudad más alta todavía que antigua Guatemala quiere decir mar fría vuelve a encontrar uno los torreones y esta es una ciudad que es un mercado por todos lados pero un mercado de telas de artesanías de los indígenas observen ustedes un nativo de la de la zona miren como se viste y sus atuendos son muy distintos de las otras personas que utilizan camisetas que todavía hay símbolos gringos pero aquí tenemos un indígena vestido tal como es nos tocó una procesión eso era un domingo el día de San Nicol correspondía a San Nicolás y miren ustedes la procesión para que vean ustedes el gran colorido de la procesión la manera como adornan sus santos es bien particular que los los santos llevan atuendos que uno diría de católico no tienen nada porque utilizan los los cubrecabezas los cubricabezas las mantas que son verdaderamente indígenas no solamente hay la costumbre sino hay una costumbre inculiosa la gente ofrenda y adorna en parte con con monedas y pega billetes a las estatuas como una manera de ofrendar a ese a ese santo observen observen todas estas figuras y estos pasos en esa procesión y los adornos que utilizan que son mostrando lo lo típico de ellos nada nada externo nada extranjero sino lo propio y son orgullosos de su nacionalidad son orgullosos de ser mayas de ser indígenas san nicolás esta es la entrada de la iglesia que la adornan hacen estos tacos tubos metálicos en los cuales meten unos tacos una pólvora que es supremamente estalla supremamente duro y esos tacos esos tubos de metal pues afortunadamente los meten ahí porque si no eso dañaría a la gente alrededor entrada de la iglesia es un regalo para los ojos ver el colorido de toda esta cantidad de cosas y ellos son orgullosos del color y para ellos la variedad del color es vida ellos dicen que los colores o una cosa con pocos colores es muerto la iglesia del cementerio el cementerio ve uno en esa iglesia la unión que hay entre lo católico y lo religioso por ejemplo esta es una ceremonia maya que ellos utilizan en que vienen y hacen unas bolas de acerrín y utilizan gran cantidad de velas para pedir que la cosecha sea buena para pedir por sus muertos el día de los muertos piden por sus muertos en ciertos días de la semana piden por las cosechas piden por el éxito de sus estudios hasta por el éxito de sus viajes pedían hasta por el furano de tal que se iba a ir por el hueco a través de México para entrar a Estados Unidos y entonces montaban en el altar miren la gran cantidad de velas que utilizan no son nada varos para hacer una ofrenda de estas nosotros aquí prendemos tres docenas o cuatro docenas de velitas el día de las velitas y nos parece mucho y aquí mire en un solo sitio cuántas velitas tiene el hombre el cementerio es de gran colorido por todos lados ve uno color el de los tejidos de la zona es es increíble miren ustedes la gran cantidad de motivos de combinaciones de colores de figuras de animales de pájaros la exuberancia se ve hasta en las en los mercados de la fruta de la verdura es muy común el jitomate los los picantes estos este picante es bastante hebrado los ajos y todo encuentra gran cantidad entonces de iglesia también de castenango y ahí nos fuimos al lago Atilclán el lago Atilclán hace uno un viaje que es una hora y cuarenta minutos para llegar a la orilla del lago de Panajachel a Panajachel el lago se llama Atilclán es un lago inmensamente grande es un lago que tiene grandes dimensiones es un lago que tiene en la parte más más larga 18 kilómetros de longitud que está rodeada de volcanes tiene el volcán de Atilclán que lo vemos aquí el volcán de San Pedro Cerro de Oro que es un volcán apagado y otro volcán más pequeño que es el de Tolimán esto tiene un sitio tiene su misterio el lago queda está a 1560 metros es bastante profundo 350 metros en la parte más profunda y todo lo que se dice es que es el lago ocupa el cráter de un gran volcán que se llama de Atilclán que tiene tres volcáncitos alrededor que son menores que son el de Atilclán el de Tolimán y el de San Pedro que les mostré en el Google nosotros ahí solamente visitamos Parajachel y San Santiago de Atilclán esta es una panorámica del lago es un clima frío las aguas son frías son muy transparentes hoy en día tiene épocas en que se contamina con cianobacterias que han tratado de controlar y en épocas controlan en otras se les descontrolan pero es un lago que es una zona de mucha de mucha afluencia de turismo son poblaciones vecinas este es Panajachel este es los hoteles allá todos los hoteles el agua caliente no hay calderas ni son eléctricas es pura energía térmica dice que se perfora a cierta profundidad y se encuentran aguas termales y afloran aguas termales el agua caliente los hoteles toda funciona es a punta de pura energía volcánica y casi todos los hoteles tienen aguas termales propias la iglesia de San Francisco de Panajachel otra iglesia en Panajachel este es el embarcadero esta es una zona de gran movimiento de embarcaciones la gente prefiere viajar por el lago que da hacer todo el circuito de carreteras que existe alrededor del lago pero que hace más largo comunicarse de una ciudad a otra lo hace más fácil por el por el lago la capitanía fuimos a una población que se llama Santiago atraviesa uno de Panajachel a esta zona lo que está lo que le sugerí yo en verde cierto miren ustedes que nuevamente vamos a meternos en Santiago estamos entre el volcán de Atitlán el volcán de San Pedro el cerro de oro que es otro volcancito pero en realidad el volcán es todo el lago todo es el cráter cierto las aguas tienen su viento propio y uno crea que porque el lago el agua es tranquila en las horas de la tarde se juntan corrientes cálidas que vienen de lo que es el Caribe y como estamos muy cerca también al Pacífico que vienen vientos fríos se encuentran en la zona del lago y se forma un viento propio que allá se llaman el socomil el socomil lleva y levanta incluso crea a veces como una especie de tornados y levanta oleajes entonces la gente y los mayas le tenían cierto respeto al socomil este este lago a veces se alborota y las capitanías en las horas de la tarde no permiten la navegación hay una costumbre en esa zona y en general en todo Guatemala pero más que todo en el lago Atletran porque el simbolismo como lo consideran un sitio como de atracción de energía dicen que tiene unas características energéticas no sé de eso los que sepan ahora más adelante diremos nos dirán utilizan para en el simbolismo de los mayas hacer esos dibujitos estas figuritas que usted ve en la cara como las tienen todas tristes y por eso lo llaman quitapenas las quitapenas es que a uno se le muere una persona tuvo una tragedia o tuvo una quiebra entonces usted pues no puede seguir mordiendo la misma pena sino que usted la simboliza en el muñequito y se va en el lago y usted la tira en la mitad del lago y con eso usted se olvida ya es una etapa pasada ya de aquí en adelante la vida cambia o usted la tiene debajo de la almohada para recordar de la persona pero para saber que ya la pena desapareció la simboliza en el muñequito eso es la creencia aquí usted vean ustedes el volcán de Atitlán son volcanes en este momento apagados pero uno diría apagados pero si por debajo todos los hoteles tienen energía geotérmica entonces pues calentadores geotérmicos entonces uno dice no está tan apagado todo hay quien dice que debajo del lago hay una cantidad de afluencia de aguas hirviendo en el fondo del lago y tiene sus misterios no solamente la del viento que le mencionaba yo ahora que la gente pero que tiene su explicación meteorológica sino hay otro otro misterio y es que hay una ciudad perdida allá la que llaman la Atlantia Maya se llama Samavac la llamaron la llamó Samavac este que fue el descubridor Roberto Samoya Samayoa perdón que es un buzo que la encontró accidentalmente encontró entre 30 y 50 metros una ciudad que tenía unas dimensiones como de una o dos cuadras en piedra y que en la parte más superficial tiene 33 metros de profundidad parece que la teoría es que existió deslave de esos volcanes y hizo que el lago creciera en nivel y hundió la ciudad yo creería que esa es como la la teoría más aceptada por lo que veremos mucho más adelante del asunto eso sucedió más o menos hace como unos 2000 años que quedó un día y eso es todo lo que están detallando allá eso está apenas en desarrollo pero fue descubierta desde 1973 y han recuperado una gran cantidad de objetos del fondo pero es un sitio en desarrollo arqueológico esta es una fotografía tomada de google acercándonos a santiago vemos los volcanes nuevamente santiago es una población que es nueva no es una población tan vieja todavía hay costumbres centrales como es lavar las ropas en el lago cosa que uno diría pues están contaminando con jabones y en realidad uno de los problemas que tiene en este momento es quitar la contaminación de tan severa que tiene el lago observen el perfil de esta nativo de la zona y veremos que cuando en la segunda parte de las estatuas mayas uno dice pero que narizones tenían estos mayas me gusta que los actuales las tienen igualitas y son agnóticos que hay unas cumbambitas chiquiticas ese es el típico maya de ancestro maya y mayas típico de ellos son las arepas las arepas la hacen de maíz blanco o la hacen de maíz amarillo o de maíz negro la más apatencia son las negras y a uno se las sirven siempre en todos lados a ellos allá no le montan un queso a eso ni multado siempre le echan una mezcla que hacen de tomates de jitomates y de picantes que llaman el tomatito la iglesia de Santiago Apóstol que queda en Santiago esta fue una zona guerrillera de mucha violencia tanto que un sacerdote de eso allá fue sacrificado en este sitio donde está la cruz y fue un sitio en que los indígenas fueron bastante estigmatizados por la guerrilla acuérdense que en Guatemala en todos los países de Centroamérica ha habido problemas de violencia supremamente serio pero que aquí en Guatemala en este momento está en calma pero es tensa por la gran diferencia de clases que hay hay clases demasiado ricas y la mayoría de la gente es indígena muy pobre con muchas necesidades con poca presencia gubernamental en las zonas rurales las iglesias conservan ese mismo sincretismo en que las estatuas las adonan con los atuendos mayas con los coloridos mayas y los sacerdotes muy temprano aceptaron que existiera esto porque para ellos era más fácil que ellos aceptaran la iglesia si a la vez le aceptaban lo de ellos lo propio de ellos y ellos lo que hicieron fue fundieron lo católico con lo de ellos a pesar de que al principio de la colonia parte del plan que trajo los españoles era arrasar con las costumbres paganas y supuestamente que decían que ellos sacrificaban a todo el mundo en los altares y todo eso los sacrificios como veremos más adelante en la segunda parte tenían su razón de ser no necesariamente religiosa es una zona en que el tallado de madera esta ciudad el tallado de madera es famoso no solamente famoso a nivel local sino del país sino en todo Centroamérica hay muchos talleres de artesanos que manejan la madera observen ustedes estas figuras como las las con el típico sombrero del maya gran productora de aguacate esta zona gran productora de café uno cree que allá el café no es bueno y es súper realmente bueno estos son los sitios en Guatemala en los cuales se produce cafés de gran valor algunos de ellos llegan a valer hasta 50 dólares una libra porque son cafés de de gran aceptación en este momento exportan ellos unos cafés de estos a Japón a grandes costos el tallado de madera es increíble las figuras que hacen la teoría que yo les decía de la ciudad de la Atlántida perdida que quedó sumergida yo creo que lo confirma en esta misma ciudad si uno en el embarcadero tomé yo esta foto en la cual veía uno parte de la fuente que hubo en el parque principal que quedó sumergida esto está a unos 4 metros por debajo del agua y quedó toda esa parte de la ciudad ya recientemente ellos dicen que eso fue como en el año 70 que pasó eso parte de la ciudad la inundó el lago lo que va a pasar el día mañana con el con el derretimiento de los polos que va a tapar Miami va a tapar parte de Nueva York aquí ya pasó en el lago parte de Santiago y esa ciudad perdida ya quedaron sumergidas bajo el lago nuevamente otro de los volcanes a un lado encuentra uno el de Atriclán al otro lado el de San Pedro es una ciudad entre dos 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 volcanes uno dice hombre porque se hará la gente entre dos volcanes si es que el peligro de que erupcione uno de esos o los temblores pues va a ser mayor porque la riqueza de la tierra produce prácticamente sin abonar esa es se encuentra muchos minerales este es todo el circuito del lago y la presencia de los volcanes pero recuerden que el lago en sí mismo es un solo cráter hasta aquí lo llevo en el viaje espero que les haya gustado de gran corazón lo hicimos los victorios fue de gran ayuda en la presentación espero que les haya gustado y quedarían ustedes para la segunda parte muchas gracias